Señoras y señores, os presento lo que sería el Lego Viston NXT. Es un producto compuesto por un software y un robot. A continuación podemos ver que en la parte izquierda del programa aparece una serie de botones con el cual configurar la programación. En la parte central se configuraría el programa y en la parte derecha una serie de ejemplos. El programa en sí mismo es muy sencillo de utilizar. La mejor forma es utilizar un ejemplo. Primero empezaremos con la guía, el montaje del mismo. Apretando un botoncito nos irá guiando de cómo construir nuestro robot. Podemos ampliar la imagen para observar cómo se desarrolla. Posteriormente podemos visualizar lo que sería la propia programación. E incluso, si lo consideramos oportuno, el crear automáticamente el programa. Posteriormente, a través de un cable, se bajaría su dicho programa al robot. A continuación observaremos cómo se puede realizar un programa de una forma sencilla. Simplemente apretaremos este botón y arrastraremos el icono hacia la pantalla. Este icono corresponde a un motor. Haremos de que el vehículo vaya hacia delante. Podemos arrastrar otro icono que haga un sonido. O que realice un dibujo dentro del robot. También podemos hacer de que después de un lapso de tiempo realice otra función. O bien, también podemos hacer de que el robot haga un ciclo continuo. Podemos complicarlo más y cuando golpee algo, pues que aparezca una cara y si no aprieta nada, realizar un movimiento. Así sucesivamente se puede ampliar y se puede complicar lo que sería el programa. Simplemente apretando este botón al ordenador del robot permitiría bajarse el programa y su funcionamiento. Este sistema permite de que de una forma visual y sencilla cualquier usuario pueda desarrollar y que su robot realice sus dichas funciones. Las desventajas que tiene este robot es de que el almacenamiento de memoria es limitado y las funciones que puede realizar su dicho robot son limitadas debido a sus especificaciones técnicas. Este robot tiene cuatro entradas para cuatro sensores, tres entradas para tres motores y una entrada para información del ordenador. Cada sensor, en la mayoría de los casos, es único. Solo sirve para una función. En el caso del sensor de tacto, pues esa única función. Esto crea un problema porque solo puedes colocar como máximo cuatro sensores de tacto y no te permitiría realizar otra función ya que no tiene más entradas en el ordenador. Se puede, pero comprando otro ordenador, otro aparato y conectándolos entre sí a través de wifi. Pero obviamente se encarece mucho el producto y es un inconveniente bastante elevado. También se puede comprar sensores que amplían las capacidades de este producto. Bueno, señoras y señores, agradezco su atención. Puedes observar el producto del LEGO NXT. Espero veros nuevamente en mi canal. Gracias por todo y adiós.